¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Desluzky Channel y hoy os voy a mostrar un programa que se llama, a ver si podemos mostrarlo, Open Shell Menu, que es para rememorar aquella melancolía del menú de inicio, antiguo, vintage del 2000, bueno del 2000, de Windows XP, de Windows 7, de Windows XP, en fin, pues lo vamos a hacer con este programa, Open Shell, que dejaré en la descripción del vídeo, cómo bajarlo, ¿no? Entonces, voy a intentar que el vídeo sea lo más rápido posible, simplemente tenemos para elegir, una vez que aquí lo instalamos, le damos a configuración, y sale esta ventana, ¿vale? Y desde aquí, pues podemos poner el estilo clásico, Windows 10 Pro, con su configuración, sus cosas, este equipo, tacatá, 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 en fin, vale. Classic with two columns, o sea, con dos columnas, así, o el estilo Windows 7 está él, el estilo de Windows 7, como podéis ver, pues queda chulo. ¿Qué queremos volver al menú de inicio, Windows normal? Pues le damos aquí y lo podemos ver también, si queremos. Que podemos reemplazar también, lo que es el botón de, ¿veis? El botón de inicio, incluso le podemos poner el de, el, este, el botón de, 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 de Windows 98, o demás. O poner una imagen, cualquiera que nosotros nos hayamos, una imagen que tengamos de un icono, o lo que queramos. Aquí vienen las, las opciones, no me voy a parar mucho, pero vienen un montón de opciones, ¿vale? A ver, por ejemplo, si, por ejemplo, si queremos abrir, a ver, esto es para, por ejemplo, le he dado a, a botón Windows y, 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 y mayúscula, y se ha abierto el, el menú inicio, y entonces, pues, de, de, perdón, de todos modos, tengo el menú este, normal, ¿no? Aquí viene para, las skins, pues podemos ponerle, que los iconos sean pequeños, a ver, vamos a ponerlo. Que sea opaco, a ver, vamos a ver, ¿cómo queda? Ah, vale. Vamos a ponerle metro, metálico, a ver, ¿cómo queda? Este es un poquito más, más feo, ¿no? No sé, a ver, metro, metro ese, sí, metro ese, el que hemos utilizado. El clase skin, que este queda más chulo. Midnight, a ver, ¿cómo queda? Uh, chulo. Windows 8. O Windows Aero. Que también, bastante chulo. Vale. Y también, pues, aquí podemos, pues, customizar o, 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 o hacer cambios en, 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 en el tipo de, 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 o sea, lo que se va a mostrar en, de panel de control, de, settings, de, de, que quiero que se muestre, que no quiero que se muestre, y demás. Luego, si le damos aquí a, show and settings, ya esto es para, o sea, el menú, eh, que tenga un, una, una, ¿cómo se llama esto? Tengo que traducir en, para, 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 esto de búsqueda. Eh, aquí se puede cambiar el tipo de animaciones, el, el, el idioma, a ver si, le puedo poner español. Sí, ok. Ah, ya está en español, claro. Los sonidos, si queremos que tenga un sonido. A ver, este ya lo hemos visto. Vale, taskbar. Uh, qué guapo, customizar la taskbar. Ya podemos cambiar la opacidad. A ver. 45. Vale, 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 me gusta. Uh, esto está muy bien. Lo que pasa es que ya no se ve. 45 es mucho. 68. Vale, vale, vale. Glass, a ver cómo queda. También. Queda guay. En fin, que la cosa es, Replace Easter Button. Agro Button. Custom Button. O sea, esto simplemente es, mmm, ponerse a, a esa. Se ha puesto. La cosa es ponerse a mirarlo y, 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 y. Ah, dice que hay que restar, para, ajá, y seleccionar ese, vale. O sea, que habría que dar a salir, y luego, y luego, ajá, a quitarle a, open, open shell. Open shell, 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 menú. A ver, open shell, ahí está, ahí está, ok. Vale. Pues simplemente esto es para que veáis cómo queda. Y, y, y nada, pues, es una forma más, digamos, más, como digo yo, otra forma diferente de tener el, el, el sistema y, y de recordar, eh, viejos tiempos. Eh, decir que está, que, que, conforme, la, la última actualización que, o sea, conforme se va actualizando Windows 10, ellos van haciendo, o sea, si le van metiendo mejoras, eh, Microsoft, ellos van haciendo cambios. Es un, o sea, que tiene soporte, y, y nada, os animo a probarlo. Así que, nada, espero que os haya gustado el, el, el programa. Y, nada, un saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde estéis, y hasta luego. ¡Adiós!